¿Tú crees que tu relación con la fresa fue tormentosa? ¿Fue una bonita experiencia? ¿Le dañaste a la guagua? A ver, fue una bonita experiencia. Antes de caer en las manos del jero, era una guagua que trabajaba de cajera en un banco, sin ningún tatuaje, y se vestía de terno, del uniforme del banco, nada que ver con la fresa que es ahora, ¿no? Después de... Cuéntanos. ¿Fue traje esa relación? ¿Fue bonita? Fue bonita. Yo creo que todas las relaciones son bonitas, Shafi. Uno tiene que sacarle lo positivo a todo. Fue bonita, pero también fue tormentosa, tuvo lo suyo, tuvo sus momentos tenaces. Claro, nosotros... Fue una época... Además, nos fuimos a vivir juntos, y los dos éramos un... Los dos éramos una mecha. O sea, a los dos nos prendías, hijo de pucha, y eso se terminaba mal. O sea... Era una pareja fatal, digamos. Éramos una pareja fatal, ¿no? Porque... Éramos los diablillos y la gasolina juntos. Claro, éramos los diablillos y la gasolina. Era como desayunar ceviche con yogurt. Sí, 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 sí. Era tenaz, fuera tenaz, y habían días de embalada. No es que yo le dañé, creo que nos dañamos juntos. No solo que estaba con la fresa, estuvo viviendo con la fresa, y el hijo de la fresa le decía, papá, tanto así. Así es, y yo le quiero un montón. ¿Le has visto? ¿Le has visto? No. Yo creo que estuvieron a muy pocos pasos hasta de casarse. Es posible. Para la ley, ya creo que llegaron a ser pareja de hecho, ¿cómo se dice? Claro, estuvimos conviviendo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo convivieron? ¿Cuántos años? Creo que fueron dos, ¿no? Dos. Sí, más o menos unos dos. Y después, y después sí se volvió una, sí se volvió un poco una relación tóxica, verás. Porque estuvimos, estuvimos un tiempo cuando la fresa todavía no estaba mucho en los medios y de tales. Todavía no era la fresa, la fresa que conocemos hoy. Claro, todavía no es la fresa que todo el mundo conoce. Y después terminamos, y de ahí, en ese lapso que terminamos, empezó a transformarse en la fresa que todos conocemos. Yo recuerdo que la fresa entra a los medios de comunicación por revancha hacia ti. O sea, voy a demostrar, porque cuando era tu novia al inicio, yo recuerdo que llegabas al estudio que teníamos por ahí por las Chiris, y algunas veces le pedíamos a ella que nos ayude a grabar un comercial, y no sabía querer porque decía, tenía temor al micrófono y un poco tímida. No, no, eso no es para mí. Y después de una de las veces que terminan, se desató. y bueno, y fue a terminar donde fue a terminar. ¿Crees que fue por berrinche? Fue como para demostrarte, y me voy a meter en tu zona de trabajo, y te voy a demostrar hasta dónde soy capaz de llegar. No sé si fue por eso, verás. O sea, puede ser, no sé, yo no sé. Pero creo que, creo que, creo que la fresa también tuvo una, una, sobre todo como una juventud compleja, no y ese y justo ese lapso es como que ella también votó todo y no sé ya. Bueno, habrán cosas que ya tendrán que entrevistarle. Tendremos que entrevistarle a ella para que ella misma nos cuente quién soy yo para contar sus cosas, pero hay un detalle con el tema de fresas y de mujeres fatales y de parejas explosivas. Tú, tú una vez dijiste que habías tenido una conversación con alguien y este alguien te había dicho deja de buscar mujeres así, porque tú estabas con esta como tendencia a estar con mujeres que te llevaban a situaciones extremas. Háblanos un poco de eso, por favor. Este, una vez fui a una, que fue, yo he pasado de terapia en terapia y fue pucha. Terapia para superar a las mujeres. Todo, terapia de todo. Terapia para superar la terapia. Claro, era tenaz. O sea, cachas que me enamoré, vacilé con una man argentina aquí. Es que yo, yo, para que yo, aunque no crean, una época así era guapo. Eres medio bandido, o sea, así tenías tú. A mí la vida me pegó, por eso me hice feo, pero de ahí yo era guapo, tenía mi pegue, ¿verdad? Tienes, tienes tu sex appeal. Tienes tu sex appeal. Tenía mi pegue, Eres guapo, amigo, eres guapo. Oh, gracias, gordo. Y vacilo con una pelada argentina, loco. Aquí, en Ecuador. Ella era, en esa época, la hija del embajador argentino. ¿Ya? En Ecuador. Fuimos un día de fiesta, vacilo con la man. Todo bien. Listo, mi bro, él nos vemos. Tú cuídate mucho, que tú también. Ahí quedó todo. Oye, años más tarde, imagínate que, que hace cuántos años será esto, que, este, hablábamos por Messenger. El de MSN, el de Hotmail. Ajá, por Hotmail. Un día, me escribe, hola, soy tal. Y yo, no me acordaba. Al principio, ah, que, luego, oye, y empieza una relación por internet. Después de ella, me llamaba, cada dos días, me llamaba, me llamaba, me llamaba, y hablábamos. Bueno, resulta que me enamoro hasta las patas de esta loca. Y resulta que le da cáncer. Y se muere. Me suena, me suena. Pero falleció allá en Argentina, ¿no? Falleció en Suiza. Porque tenía, ella tenía mucha plata. ¿Y quién era ella? ¿No era tu amor de juventud? ¿No era? No, 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 no. Y falleció en Suiza, loco. Y una chica joven, joven. Y yo me hice pedazos, ¿no? Y claro, después de eso fui conversando. ¿Sabes quién me hizo esto? El Felipe Vega de la Cuadra, que además de psicólogo, me hizo esta famosa terapia sistémica familiar. Entonces, resulta que con esta terapia sistémica familiar, el man me hace cachar que mi abuelo le abandonó a mi papá, pues, y a mi abuela y a todos. Por eso mi papá y ellos tuvieron una vida compleja. Como Coco, como la película de ayer. Ajá, ajá, ajá. Entonces, el man les bota y les deja choñoña y toda la vaina. Entonces, para no alargarles el cuento, según la terapia sistémica familiar, resulta que yo lo que quería hacer es salvar a esas mujeres como mi abuela, ¿no? Y estar ahí presente siempre. Entonces me buscaba mujeres fatales, normalmente mujeres con problemas. Mujer, mira, una chica que tuvo cáncer, de ahí el resto, casi todas mis novias siempre, nunca, siempre estaban divorciadas los papás, o no conocían al papá, o siempre. Tenían problemas con el lado paterno, ¿no? Ajá, siempre repetía. Entonces decían que, este man decía que yo, lo que normalmente hacía era tratar de, en lugar de ser su pareja, ser su taita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!